Te enamoraste y te gustó, que mi compadre no sea tu león, tú te enamoraste y te gustó, a mí mi compadre no sea tu león, cogele confianza. No, 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 no. A ti te gusta mucho, gozar con alegría, si te metes al can, gozar todos los días. A ti te gusta mucho, gozar con alegría, si te metes al can, gozar todos los días. A ti te gusta mucho, gozar con alegría, si te metes al can, gozar con alegría, si te metes al can. A ti te gusta mucho, gozar con alegría, si te metes al can. No, 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 no. No, 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 no.